El Cerro de Monserrate es el más conocido de los cerros orientales de Bogotá y hace parte de la reserva forestal de dichos cerros. Tiene una altura de 3.152 metros sobre el nivel del mar y hasta mediados del siglo XVII fue conocido como Cerro de las Nieves. Se puede ascender al cerro por el sendero peatonal, por teleférico y por funicular. En su cima se encuentra la Basílica del Señor de Monserrate que ha sido lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial. En 1620 la familia Fernández de Valenzuela inició la construcción de la ermita del cerro que sería conocida como de las Nieves hasta mediados del siglo XVIII. Pedro Fernández de Valenzuela con la autorización de Juan de Borja y Armendía, presidente del Nuevo Reino de Granada, erigió una capilla dedicada a la Santa Cruz de Monserrate. En 1657 Pedro Solís de Valenzuela fundó un monasterio dedicado a Santa María de la Cruz de Monserrate, evocando el de la Cartuja de Santa María del Paular de Segovia, donde tenía un hermano monje. En la misma época se adecuó a un camino que desde la Iglesia de las Nieves llevaba hasta la cima del cerro, contando en su recorrido con pequeñas capillas para peregrinos que recordaban las de los cerros de Belén y de Monserrate en Andalucía y Cataluña respectivamente. En la cima del cerro actualmente se encuentra el Santuario del Señor Caído de Monserrate, cuya construcción de estilo neocolonial fue terminada en 1925. Este santuario alberga la imagen del Señor Caído de Monserrate, elaborada por Pedro de Lugo. Desde 1657 miles de creyentes suben con devoción los escalones que llevan al santuario, además de otros miles de turistas curiosos y deportistas. De hecho, es un lugar de peregrinación religiosa, pero también cuenta con un gran valor turístico por sus bosques de niebla, su espectacular vista de Bogotá y su gastronomía. Su mayor auge de visitas es en la temporada de Semana Santa para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, aunque la fe cristiana está muy arraigada en los fieles latinoamericanos conquistados por España y evangelizados por la misma, hoy más que nunca se discute la existencia de Jesucristo. Su nacimiento extraordinario, su vida milagrosa, su terrible muerte ejecutada por el Imperio Romano y la misteriosa desaparición de su cuerpo dejando una tumba vacía hacen que la veracidad de la historia se ponga en entredicho. Además que prácticamente el único registro que tenemos de todos estos acontecimientos es tan solo la Biblia. Lo que sí es indiscutible es que algo grande ocurrió en la Jerusalén de hace dos mil años que dio origen a un movimiento imparable que ni el mismísimo Imperio Romano echando a los leones a sus seguidores y crucificándolos lo pudo detener. El movimiento cristiano tuvo tal fuerza que lo vemos hasta el día de hoy convertido en una de las religiones más practicadas en el mundo. Aunque los historiadores y estudiosos reconocen que Jesucristo no dejó una religión sino que ésta la organizaron sus seguidores muchos años después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Entonces surge la pregunta Si Jesucristo no organizó ni dejó una religión ¿Entonces qué nos dejó? Estuve por más de 20 años investigando, tratando de resolver el enigma hasta que, leyendo las sagradas escrituras cristianas llamadas Nuevo Testamento me tropecé con el verso 1 del capítulo 1 del libro del Apocalipsis. A este libro le tenemos un poco de temor debido a las catástrofes que anuncia. Pero debemos reconocer que el libro es más que catástrofes pues está catalogado como el más rico en figuras de toda la Biblia lo cual le da un gran valor literario además de ser el más enigmático y controvertido de toda la literatura universal. La primera línea del primer verso del primer capítulo del libro dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio Según esta frase vemos claramente que Dios le dio a Jesucristo una revelación no una religión. La segunda línea dice Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto De hecho, es muy difícil que una religión nos alerte de las cosas que van a suceder en el futuro su oficio se reduce a sus ritos y a su fe Y la última línea dice Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Esta revelación era tan importante que Jesucristo tomó a un ángel para enviarla a Juan de Pasmos Entonces quise saber más acerca de las revelaciones y me encontré en las sagradas escrituras judaicas llámese Antiguo Testamento en el libro del profeta Amos en el capítulo 3 verso 7 que el señor Jack no hace nada sin que revele sus secretos a su siervo los profetas De hecho, en el Antiguo Testamento toda revelación de ese Dios fue traída por un profeta Y para mi sorpresa continuando con la lectura del Apocalipsis encontré el verso 9 del capítulo 22 donde Juan de Pasmos se postra para adorar al ángel Pero el ángel se lo prohíbe diciéndole No haga eso Yo soy colega tuyo y de tus hermanos los profetas Adora a Dios Con esta declaración del ángel vemos claramente que Juan de Pasmos y este ángel son dos profetas Y también podemos ver que el señor Jack del Antiguo Testamento es el mismo Padre Dios del Nuevo y que siempre utiliza el mismo modo su operandi para declarar sus designios Así que en conclusión descubrí que si algo nos dejó Jesucristo fue la revelación que Dios le dio indescifrable y controvertida Si le gustó el video y aprendió algo nuevo dale me gusta suscríbete al canal comparte con amigos y quédate en TH Turismo con Historia Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!